Pues están mis amigos aquí del Autoclub Nissan Durango, son los que ahora sí que se unieron a la causa, que se está llevando a cabo, anteriormente no se ha llevado a cabo el movimiento por los temas de pandemia, pero ya se volvieron a reactivar las actividades. Yo me di a la tarea de cuando escuché al amigo Luis, de ver y de querer apoyar, entonces cuando yo lo escuché a él, por el medio, quisimos apoyar, como le comentaba, ya habíamos hecho una actividad anterior, pero ahora que lo vimos, dijimos pues vamos a apoyarlo, vamos a darle, sí, qué tal que si nosotros vamos y le llevamos este apoyo, otra situación, vamos a preguntarle qué se ofrece, nos dimos a la tarea de comunicarnos con él, nos pusimos en contacto, él acudió a nuestras juntas. Nosotros quisimos cambiar antes que nada la idea de un Autoclub, más que nada, mucha gente tiene la idea de que es nada más algo divertido, algo, digamos, para actividades personales. Despapalle, mucha gente piensa que es puro despapalle, exactamente. Es correcto, ahora nosotros lo quisimos hacer diferente, apoyo, ver a quién podemos apoyar, actividades más familiares. Aportamos lo que es, puede ser, juguetes, un pastelito, de igual manera, diversión a los niños, ya que puede hacer un brincolín, de igual manera, pues todo esto corre de nuestra bolsa, y nosotros, digo, lo hacemos con todo el cariño, se puede decir, porque nosotros somos un club, de igual manera, como te podría decir, nos gusta divertirnos, de igual momento, ver qué podemos ayudar a la gente. Como comentó mi compañero, hemos ido al lugar de la casa indígena, exacto, y ayudamos sin, ¿cómo te diré? Sin fin de lucro. Exactamente, entonces, pues, es lo que nos, nos llama la atención a nosotros hacerlo, de corazón, y que los niños se diviertan, a fin de cuentas. No estábamos, no estaba contemplado juguetes, gracias a Dios, este, y aquí a mis compañeros, mis amigos, este, son los que están aportando juguetes para los niños. Eh, pues, pastel, dulces, lo que la gente pueda, pueda aportar a sus necesidades también.